El caso es que has decidido dar un paso adelante, das el salto a la política, has creado, además sorprende, no un partido político, sino... Una agrupación de electores. Una agrupación de electores, efectivamente, con la cual te han puesto zancadillas de todo tipo. Se acabó la fiesta, se llama. Más claro no puedo ser, se acabó la fiesta. Has tenido problemas desde el principio. ¿Cómo está ahora el...? ¿Qué expectativas tienes? Bueno, hasta me han saboteado la cuña de radio que tenía porque decían que era lenguaje suave. Es que es la leche. Se supone que yo tenía derecho legal a tener un spot de campaña en medios de comunicación públicos. ¿Tú los has visto? Yo tampoco. Se les ha olvidado. Errores burocráticos. Siempre son errores burocráticos. Los errores burocráticos a mí siempre me afectan para perjudicarme, pero a los criminales les afecta para beneficiarles. Por eso siempre digo, cuando un juez se equivoca en un caso... Porque ahí vaya por Dios, qué desgracia, se me ha olvidado firmar este papel dentro del plazo. Un terrorista o un narcotraficante con millones de euros en el bolsillo. Una causa de algún partido político, etc. Por errores constantes cada semana de los jueces. Que vaya, qué casualidad. Llámame mal pensado, Javier. Que esos errores de esos jueces siempre acaban con ascensos a los 3 o 6 años de esos mismos jueces. Se han equivocado y se les premia llevándolos a la Audiencia Nacional, al Tribunal Supremo, al CGPJ, al Consejo del Tribunal Constitucional. Puede ser que han aprendido de esos errores tan gordos que han cometido, se han vuelto ejemplares y se les premia por esa ejemplaridad. O puede ser ya malvice mal pensado porque les han sobornado y les han dicho con dinero o con poder de ascenso tú me cuidas las espaldas aquí, que van a ser mi juez y te va a ir bien la vida. No sé, ¿qué piensas tú? Yo pienso en los segundos. A mí me gusta escuchar al invitado. Bien, pues he dicho en los segundos y por eso... Y que te escuchen nuestros... Y los hago sin miedo. Nuestros espectadores. Que un juez intente meterme en prisión. Si lo intentan constantemente, aquí sigo. ¡Gracias!